Los televidentes de Noticias enviaron a corte el Registro Nacional de las Personas, desarrolla con atención al público en sus modernas y higiénicas oficinas luego de ser reubicados. Veamos las declaraciones por parte de Cintia Durón, que es la registradora civil en este término municipal. Hemos tenido un cambio favorable tanto para la ciudadanía como para el personal del RNP, ya que ahora contamos con unas instalaciones modernas, actualizadas, climatizadas y con las condiciones adecuadas para la ciudadanía. Los trámites que se realizan o se desarrollan en este Registro Nacional de las Personas de Villanueva Cortes, ¿cuáles son, Cintia? Gracias a Dios contamos con todos los trámites, inclusive contamos con todo el material. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al medio día. Tenemos todo el mobiliario, el equipo moderno, actualizado, las identidades, las estamos entregando en 15 días. Ese es el término que se están tardando en venir. Con el tema del equipo, la herramienta, los materiales, los insumos, ¿están abastecidos en este RNP de Villanueva, Cintia? Sí, que contamos, como les repito nuevamente, contamos con todo el material. Tenemos papelería, tenemos las máquinas, las computadoras actualizadas, inclusive ya estamos trabajando con el sistema nuevo, ¿verdad? Y estamos para recibir a la ciudadanía. Actas de defunción, solvencia o soltería, ¿cuáles son en sí los trámites que están excluidos o que están incluidos dentro de este registro nacional de las personas en Villanueva Cortes, Cintia? Aquí en Villanueva usted puede hacer todo tipo de trámites como soltería, parentesco, matrimonios, defunciones, inscripciones de bebé y su certificación de matrimonio, de defunciones, repito nuevamente, y su proceso de enrolamiento por primera vez, los jóvenes les hacemos el llamado, a los jóvenes que van a cumplir sus 18 años, les pueden faltar un aproximado de 6 meses para cumplir 18 años, ya pueden abocarse a la oficina para que puedan hacer su enrolamiento y luego de ya cumplidos sus 18 años, ya un mes después ya podrán venir a reclamar su identidad. Los puestos por reposición de tarjeta de identidad o documento nacional de identificación, ¿cuánto anda, Cintia? 200 lempiras, ¿verdad? Igual que las certificaciones, eso es el costo que tienen en el banco, 200 lempiras, cuando son reposición, pero aclararles que cuando es trámite por primera vez de los jóvenes no tiene ni un costo, y de igual manera, cuando es el trámite de renovación, un ejemplo es que han tenido solamente la identidad anterior, la azul, y no han obtenido la identidad nueva, esa no tiene ningún costo. Finalizo, Cintia, ¿están conscientes de la carga de trabajo que estarían teniendo los RNP a nivel nacional y Villanova, no es la excepción ya con este 2025 plenamente electoral? Sí, estamos pronto de un año electoral, como bien lo dice usted, y pues la verdad que gracias a Dios contamos con todo el equipo, el personal también, entonces esperamos pues la comprensión en su momento, si nos llegamos a dificultar en algún momento, esperemos que no, pero la verdad que hasta los momentos contamos con las herramientas y el personal adecuado. Los televidentes de Noticias en Villanova Cortés, el registro nacional de las personas, desarrolla con atención al público en sus modernas y higiénicas oficinas, luego de ser reubicados, veamos las declaraciones por parte de Cintia Durón, que es la registradora civil en este término municipal. Desde Villanova Cortés, para Noticias, un informe de Alí Marconi.